Hola a todos, espero que estén bien. Hoy me encuentro en Wesley, Texas, en una comunidad que se llama Entrada. Esta comunidad es una mímica de la Catalonia en España. Toda la arquitectura, todo el diseño de la comunidad es igual e idéntica a la Catalonia en España. Esta comunidad va a tener sobre 300 unidades residenciales en venta. Rodean más o menos el millón, millón y medio de dólares. Algunas ya están en venta, algunas van a estar próximamente en construcción. También cuenta con área comercial, área de entretenimiento y acceso a la autopista 114 que va desde Roanoke hasta Graveine. Espero que les guste el video, que les gusten las imágenes y si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre esta o cualquier otra comunidad en Dallas Fort Worth, envíenme un mensaje o me pueden dar una llamada. Mi nombre es el teléfono 817-681-1777. Mi nombre es el teléfono 817-681-1777. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.